La subsecretaria de Defensa Irene Domínguez Alcaúz, acompañada por el Inspector General de Sanidad de la Defensa, General Santiago Coca Menchero, ha inaugurado esta mañana en el Hospital Central de la Defensa el II Congreso de Sanidad Militar, que se celebra en Madrid los días 22 y 23 de junio bajo el lema La nueva sanidad militar, adaptación, evolución y progreso. El Congreso tiene los objetivos, como bien dice el lema, de profundizar en el conocimiento de la sanidad, de mejorar las capacidades operativas y de servir también de foro de discusión para tratar los problemas, junto con las sanidades conjuntas, como podemos estar viendo a lo largo de toda la mañana, de los problemas comunes que se nos presentan a los apoyos de la sanidad militar. Entre las ponencias destacan Lecciones aprendidas por la sanidad militar en misiones internacionales, Simulacro operativo, Evacuación de bajas de alto riesgo biológico, Apoyo sanitario a las operaciones terrestres y la enseñanza y la investigación en la sanidad militar. El Congreso de Sanidad militar cuenta con el reconocimiento de interés sanitario por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y está declarado de interés para todo el personal al servicio de la sanidad militar.